Hey mis amantes del fútbol de gol viral, bienvenidos al canal el más futbolero del youtube Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando Aucas dio el primer golpe y consiguió una victoria 1 por 0 ante Barcelona en la final de ida que se jugó en el estadio Monumental Edison Vega le dio la ventaja a los orientales que definirán el campeonato en el estadio Gonzalo Pozo el 13 de noviembre del 2022 El partido se inició en medio de una nube amarilla a causa de la pirotecnia que prepararon los hinchas locales Fue un arranque vertiginoso con un Aucas que buscó presionar a los rivales y con Barcelona tratando de salir con velocidad desde su cancha Asentados en la cancha los primeros 10 minutos fueron de Barcelona Las combinaciones en media cancha con Damián Díaz como conductor sirvieron para que se acerquen al arco de Hernán Galíndez Un remate de Michael Carcelen fue el primer aviso La respuesta de Aucas llegó a los 13 minutos tras un centro cruzado que terminó con un remate de Carlos Cuero Javier Burray se obligó a mandar la pelota al tiro de esquina 2 minutos después El vertical salvó a los orientales tras un cabezazo de John Jairo Sifuente A los 19 minutos llegó la jugada más clara de Aucas Francisco Fidricewski quedó frente a Burray tras una serie de rebotes sin embargo su remate salió desviado y se perdió por encima del horizontal Por un momento se silenció el monumental con el transcurso del partido La visita controló a Barcelona que no tuvo más acciones de peligro Para la segunda mitad nuevamente Barcelona trató de sorprender pero se chocó contra la pared que planteó Aucas Sifuente trató con un remate de media distancia que se perdió por encima del horizontal Con 60 minutos transcurridos Aucas se mostraba más tranquilo Logró controlar a su rival El Barcelona por su parte lucía desesperado y con pocas ideas claras El ingreso de Cain Farah en lugar de Pedro Perlaza sirvió para fortalecer la defensa visitante A los 64 minutos cayó el balde de Abuelada para Barcelona Pues Edison Vega anotó tras una serie de rebotes en el área del Barcelona El mediocampista picó la pelota y tras una rápida revisión el VAR validó la acción Pese a tener el marcador a favor del entrenador César Farías No hizo retroceder a su equipo todo lo contrario Le dio paso a Juan Manuel Tevez y Roberto Ordóñez para mantener ocupada a la saga del Barcelona Que no podía salir con la pelota dominada A falta de 15 minutos para el final del juego Aucas se quedó con un jugador menos El zaguero Richard Mina salió expulsado por doble amonestación Tras una falta sobre Adonis Preciado Luis Romero ingresó en lugar de Johnny Quiñones para recomponer la defensa Parecía que Barcelona podía aprovechar la ventaja en cancha Pero en los 84 minutos tras una revisión del VAR el juez Aragón expulsó a Lucas Sosa por una agresión a un rival Y tú mi supercrack déjame tu opinión en la cajita de los comentarios ¿Qué equipo crees que campeone será acaso el Barcelona o el Aucas? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima